¡Suscríbete al canal! Junto a la 99 y la novena división blindada, debemos tomar el puente de Remagen. Hemos de cruzarlo para acabar con la resistencia alemana. Ok, pues a por ello. Vale. Vamos a volver sin avisar. By the face. Ok. No. No pienso abandonar a sus madres. No seguía órdenes cuando se negó a abandonar a los chicos en casa. Uy, no creo que te metes. ¿Qué? ¿Qué acabas de tener? Lo que ha oído... ...es un puto hasta mañana. Davis me lo dijo. No fue culpa suya. Solo intentaba hacerlo mejor para superar a todos. Fuera. ¡Largo! No pienso irme. ¡Que te largues! ¡Maldición! ¡Maldición! Las órdenes serán reflejas. No quería demostrar algo que exige a mis hombres. No íbamos a perder el paso. Y más de negar a los esfuerzos. Nunca he sido. Ni bien. Así que diría. No quiero que soñen. No hay que. No significa que... ...es un hombre. Estuve rendido muy mal. Esto es un desnude. Turner jamás se habría rendido así. Ha muerto. Pues haga que sea por algo. No hay sacrificio grande. ¿Qué sabrás tú sobre sacrificarse? ¿Qué le parece esto? Una licencia con honores firmada por la casa. Mi billete a casa. Podría haberlo tenido todo. Un recibimiento de él. Abrazar a mi chica. Una estrella de bronce. Pero tengo una última misión. Lleva esta estación. No lo puedes quedárselo. No hay un fiebre. ¿Targento? Yo confiero. Si quieres abordar de la fecha. Está. Vaya. No todos. Tomamos el puente y vayamos a encontrarlo. En el cabo. Vaya, pues nada. Final readmitido. Toma ya. By the face. Si Susman sigue vivo, estará al otro lado de este puente. Primero debemos tomarlo. Muy bien. Ahí está. El último puente sobre el Riz. Si conseguimos cruzar, estaremos en el corazón del país. Nos reventaremos. Mirad, es todo o nada. Todo nos ha traído hasta aquí. Vaya. Y ya están pillando antes de llegar. Pues vaya, que bien. Bien. Muy bien. Muy bien. Venid conmigo. Vamos. Va a quedar ahí, eh. Debemos tomar la entrada del puente. Dime, cojento. Vamos. Eh. No hagas que me arrepiente esperarte una segunda oportunidad. Sabe que no lo haré. Ven, marcha. Madre mía. Eso es como un poco muy suicidio. Oh my god. Pues nada. Bien. ¿Cómo antes se tira algo? Corre, 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 corre. A ver, ¿por dónde? Por la izquierda, por la derecha. ¿Estos son nazis? ¡Sí, son nazis! Coño, quita. ¡Aquí, la quita, quita, quita! Aquí comete. Eso, así me gusta. Ah, que no me cuida. Tanta puta ha tenido que los primeros tiros que se han llevado ahí. A ver, a ver. Venga, pilla, pilla, pilla. Recarga. No, no pille, recarga. Ahí la madre, ahí la madre, ahí la madre. Ahí, 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 ahí. Veta. Ahí, veta. ¡Coño! By the face, by the face, by the face. Ok. Es ahí, es ahí. Ahí, explosivos o algo. Aquí, para adentro. Coño, coño, ¿dónde me va? Voy a llevar, va, va, va desmarcado, ¿no, macho? No hay ningún secretito por aquí para desbloquear. Ahí, no, el cepillo al otro, vaya. ¿Qué? ¿Han ido a la escopeta por aquí o algo? No, carabino, ok. Me interesa, me interesa, me interesa. Vamos, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Hello. Me parece que como un fino no estás. Eh, eso es para mí. Sí, no recuerdo. Ok. Hello, ¿cómo andamos, compañeros? Mira, pim. He hecho pim. Pam, 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 pum. Toma, toma, toma. Venga, di que sí. Tira, tira. Me queda una bala para ti. Tira para el suelo. Vamos a ver, me he hecho un botiquín encima. Va a ir, va a ir de boogie. Ya está, ya está. Siguiente punto, tío. Oh, oh, oh. Esto significa que me... A ver, siguiente arma, siguiente arma. No, tengo que... Ese se ha liado. Enemigo. Muy bien, pero... ¿Qué puedo hacer ahora? Disparar para allá. Así, va ahí de face. Ven, ven, ven. Joder, tío, venga. Pueblo, tío, ya sí. Me da que es muy desfiado, ¿eh? Nine. Ahí, mi caravilla, ¿dónde está? Aquí. Ok, sin munición. Perfecto, perfecto. Adulation, atraídora, mejor que no. Ah, por lavar. Listos. Bueno, tú, si esto está así, no vamos para abajo, ¿no? Ok, pues sí. Corre, 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 bajo, corre. ¡Uy! No hay nada más por aquí. Ok, aquí sí, cuenta de más. ¡Avanti, tira! Vamos para allá. ¡Tío, muérete, muérete! ¿Qué pasa, compañero? ¿Cómo andamos por aquí? ¡Uy! Hay un petardito. Otro petardito. Otro petardito. Eh, qué pasa, compañero. ¿Cómo andamos? Ah, no, que no andabas. ¿Ya está? ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¿Hemos perdido? Ah, no. ¡Sí, lo veo! Granadas. Perfecto. ¡Hostia! Pues, 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 me he ido por el hueco, tío. Es como dice por el váter, macho. A ver, dame granadas. Vamos a ver dónde piso, tío. Ah, por ahí me he ido. ¡Ole, tú! Ahí va, ahí va. Ahí va, chico. Me he caído otra vez. No, no, no. Aviones no, aviones no. Venga, por aquí, por aquí hay hueco. ¿Qué pasa, compañero? ¿Lo comandamos? Bien. No, granada, granada, granada en mi body. La que me he comido, la que me he comido. Ahí he encallado, no puedo ni saltar ahora. Dame. ¡Avanti! Eh, mira, mira, mira que bella, mira que bella. Pero... ¿Qué? ¡Granada en camino! Voy a tener que ir para adentro. Voy a tener que ir para adentro que voy a comer un misilacón. ¡In that face! La granada, pero... ¿En que vamos a la granada ya, tío? A ver, una de las pelotas. ¡Ah, cómete tú la mía, tío! ¡Asoma tu cabecita! ¡Ese que se va por ahí! ¡Toma! ¡Justo en la cabeza! ¡Toma, chorra! ¡Toma! Ok, se han traído a ella, ¿no? Y... ¡Por ahí! ¿Tú qué haces? ¿Tú qué, tú? ¿Tú qué te has pensado? ¡Tía para allá, vale! ¡Coge a eso! ¡No, no! ¡Que petas, que petas, que petas! ¡Toma! ¡Esta para allá! ¡Eh! ¡Granada! ¡Eh, pacha! ¡Sin munición! ¡Ahí va! ¡Oh, my God! ¡Joder! ¡Tanca a mí esto, papete! ¡Ahí va! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ahí va! ¡Ahí me he regalado! ¡Ahí me he regalado, tío! ¡Ahí me he regalado mucho! ¡Venga, pasada! ¡Toma tenemos munición! ¡Eh! ¡Pum! ¿Que no ha petado? ¡Ah! ¡Eh, munición! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va esto! ¡Eh! ¡Atamos, saco! ¡Uy! ¡Mierda, botiquín! ¡Hello! ¡Coge eso, coge eso! Voy a ir coge munición ahí un momento, ¿eh, compañero? ¡Coño! ¡Ayuda a apuntar a la artillería! ¡Pero que es mi munición, compañero! ¡Nadie ni munición ni granada! ¡Esto que! ¡A ver, pues artillería! ¡Pues no sé! ¡Granada de humo al canto! ¡A ver, dame, dame esta! ¡Cuenta el humo de señalización! ¡Listo para salir! ¡Ah, toma por saco, hombre! ¡Tía para allá! ¡Venga! Voy a pegar una cosa de aquí, de arma, de arma troste, tío ¡Venga! ¡La waffle y para arriba! ¡Ave tú! ¡Me va a cagar un waffle con tu cara! ¡Venga! ¡Munición! ¡Vamos a buscar! ¡Vamos a buscar! ¡Vamos a buscar una más! ¡Botín! ¡Para mi body! ¡Y ahí! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Para el body! ¡Bien! ¡Ah, sí! ¡Venga, nada más! ¡Pues venga, para abajo! ¡Eh! ¡Que me la pego! ¡Tira, tira, tira! ¡Olé! ¡Me cuero de lado! ¡Venga! ¡Vaya asaltos! ¡Venga, tío! ¡Un poco más de munición! ¡Nunca viene nada! ¡Y granadas, tío! ¿Que hay algo? Me parece que no Me parece que tampoco ¡Tira ya, hombre! ¡Y sin, sin darme! ¡Están aquí! ¿Qué hace, compañero? ¡Ven aquí! Espera, ¿es una toggle? ¿Es una toggle? ¡Oh! ¡Venga, déjame reponer munición! ¡Munición, munición! ¡Tío, tienes que darme mucha! ¡Ah, sí me gusta! ¡Sí, sí que me gusta! ¡Toma! ¡Next, next, 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 next! ¡Toma! ¡Uno menos! ¡Ey, estos tirones están tan feos, macho! Espera, no te preocupes Recargo un momento Eh... Pues vale Vamos a ver Torreta Mejor con el copeta ¡No te jodas ese puente! ¡Uno sigue disparando! ¡A la izquierda! ¿Aló? ¿Alguien más? ¡Tien, Daniel! ¡Uno sigue disparando! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Cae, cae, 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 cae! ¡Cae, cae, cae! ¡Mira, lo recalentero! ¡Está cayendo! ¡Tú tienes controlado, Daniel! ¡Venga, ahí! ¡Este, este, este! ¿Y a quién viene? ¿Esos? ¿Y otro? ¡Ah! ¡Ahí, ahí está! ¡Venga, otro más! ¡Otro más! ¡Sí! ¡Muy buena! ¡Izquierda! ¡Vamos a ver! ¡Este por aquí! ¡Este por allá! ¡Ahí va! ¡Que queda más! ¡Que queda más! ¡Que queda más! ¿Y esto? ¿Me he quedado sin munición? ¡Pues vale! ¡Pues vale! No estoy seguro si me he quedado... ¡Ah, nada de munición, pero bueno! ¡Toma! ¡Toma! ¡Venga! ¡Toma, hostiles! ¡Toma, hostiles! ¡Ese tirón! ¡Hostia! ¡No lo llegué! ¡By the face! ¡Venga, tío! ¡Tira! ¡Tenía botiquines en un sonido, lo macho! ¡Pum! ¡Pum! ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Qué le das? ¡Puérdame, eh! ¡Yuuu! ¡A volar! ¡Pum, pum! ¡Y esto no lo pierdo! ¡Me cae, cae, cae! ¡Vuela, vuela, vuela, vuela! ¡Pum! 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 ¡Venga! Eso es trilátero Nicolátero Es un trilátero Que te cagas ¡Venga! ¿Qué pasa, compañero? ¡Hostia! 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 ¡Vaya, tía, como he llevado! ¡No, no! ¡Quita, quita, quita! ¡Hostia! ¡Que me cepillan! ¡Que me cepillan! ¡Que me cepillan! ¡No, men! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Que cepillo! ¡Que cepillo! ¡Ay, mierda, tío! ¡Que con la escopeta no puedo! Ok, ok O sea, cambio de arma Antes de ir para allá Pues voy a pillar Un huevo A ver qué hay aquí ¡Venga, esta me vale! ¡Oh, me han dado, compañero! ¡Pero si le he dado! ¡Pero! ¡Qué cabezón! ¡Pero si tiene la cabeza! ¡Qué suena la cabeza, tío! Vale, ok Vamos a probar Cambiamos ¡Otro arma! ¡Hice mi otro arma, tío! No, un sniper La ser que no acompañe Este, bueno, vale, ok No tengo la otra mano Aquí, aquí Este, 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 querido No, este no Este no ¿Dónde está? Este Recarga primero Y así, venga Venga, mentiraco Venga, venga Estoy aquí, estoy aquí Carapocha, carapocha Venga, tal, tal, tal Ahora me tiras Ahora me tiras ¡Sea cabrón! Ahora sí, hostia Ok, ok Déjamelo, déjamelo Tío, déjamelo Que viene por mí Déjamelo que viene por mí ¡Deja la punta ya! ¡Deja la punta ya! ¡Uf! Salvao Ahora te he salvado Vencida Deja la no sé cuántas ya Botiquín, por cierto Ya que dos, uno más Pues le echamos Ok, ok Pues el puente va a nosotros ¿Y eso son hierbas? Ok A ver, a ver Da igual Si no tenían que ver las hierbas Pero en fin Se me ha ido por ahí A ver ¿Susman? ¿Dónde está? ¿Qué estás mirando, Fritz? Dicen que hay campos de prisioneros En la zona Revis ha ordenado Que estemos en autoinfección Antes de terminar Uh, qué fuerte Qué fuerte que ha sido eso ¿Cómo? ¿Eh? Real Había logrado mi objetivo Ser parte del primer pelotón Que cruzaba el reino El convoy se dirige Hacia el corazón de Alemania Dicen que podemos dar la guerra Por ganada No para mí No mientras Sus Siga y fuera Vamos a ver A ver Qué más me cuenta Tras salir del puente De la misión Hacia el este Registramos los campamentos Que me llevamos Creía que sabía Que es el duro Pero no tenía ni idea Pero de algo Estás en su lugar Lo que vi Nunca podré olvidar Los supervivientes Dijeron que se habían llevado A los demás prisioneros Y a Susman A un campamento más pequeño Atrás de su resurrección Me acerraba A la idea De que hubiese sobrevivido Por vaya Con la historia Macho A ver Vamos a ver No se van a encontrar Ahí Tieso ¿Really? Uuuh Esto no mola Encuentra a Susman Y esto está así Va a encontrarlo He hecho carbonilla Tío En serio Y con esa música No mola No mola Que se lo han cepillado Tío A ver No deja ni correr Tengo que ir Ahí a lo lento No puedo sentar por ahí Ok Por la casita esta No me joder No me joder nada Tío Lo mejor es que Tengo que encontrarlo En esta casa Que nada Esto pinta muy mal ¿Eh? Uuuh Palas No Esto no Pero si no No puedo ni moverme Por aquí Depende de que lo encuentre La casita del perro No está Dios En serio no puedo ni saltar Tío Pero es algo súper Ah vale Me ha abierto ya esa Ok Uy 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 Esta Esta No Esto no pinta bien Uff Me parece que no Los trataba como animales Por la pared Les pegaban Y los mataban Y los mataban Y los hacían trabajar Esta A ver Eso Algo de tela No me parece que hayan puertas Ahí no creo que me la abran Uff Esto va solo No me parece que está ahí Y ahí gritando Rápido Rápido Red Red Dispara Todo Completa El círculo Lo que he hecho Lo que ojalá hubiese hecho Es como si toda mi vida Me trajese a este momento Tenemos que volver a casa Hermanito ¡Voy! ¡Voy! Moriste aquí mismo En la tierra Todo porque no pude Venga Corre A gambar Corre Pero corre más Corre 10 metros Y ya te has agotado Ni eso Madre mía Corre más Chavalín ¿Eso ha sido un disparo? Sí, tío Que se están cepillando ¿Era él? Uff Se acabó Creo que no está el salario Lo que te he dicho Pensé Que nos habían abandonado Pero que pudieras solo Aquí fuera Ver Un espacio Si no te cuidaste de mí Hoy Y creo que hoy también Porque solo hay una cosa Que te mantiene en pie En esa larga marcha El saber que tienes A tus hermanos Cuando la historia Os llamó Respondiste De todas las sendas De la vida Vinisteis a defender La paz y la libertad Os lo agradezco Y el mundo Os lo agradezco Y a donde os lleve ahora Vuestro camino Sabed que siempre Os encontraréis Entre una hermandad De ellos ¿Eso es que el Susman La has pichado? Ah O no O sí O qué más rollo ¿Vuelve a casa? Ya estoy en casa Te vas a reenganchar Llevo mucho tiempo Lejos de ti Cuídate Gloria Y si mi hijo me pregunta Le diré que luché Con la primera Y con un loco Llamado Y con un loco Y con un loco Es que das Bueno A ver Si pasas por Chicago Así que sigue Así que sigue Así que sigue Y con un loco 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 Bueno, al final Surma sobrevive. Toma ya. ¿Ya ven, Daniel, sabrá que hay un modo en el que estás en la granja o qué? Toma ya Farm Simulator. El sueño fue distinto, Nacho. Volvíamos juntos, a casa. Aún escucho a los lobos, a veces incluso muy malos. Pero me enseñaste a tratar de ellos. Así que esto te pertenece. Porque tu sacrificio me enseñó que un héroe lo arriesga todo por su hermano. Y tú siempre serás las dos cosas. Bueno, chicos, hasta aquí la campaña de Call of Duty World War 2. Que fuerte. Pensad que me quedan por subir ya solo esta par de visiones. Madre mía. En fin. Espero que os haya gustado. En todo momento aquí no podemos saltárnoslo. No nos deja. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahí ya, pues si nos quedamos a ver todo. A ver, a ver. ¿Os cuenta algo? Bueno, siguiente informe. Pues partía desde que era capaz de sostener un fósil. Quieres ser como tú, Paul. Tú me has enseñado algo que lo importante es luchar por el compañero de al lado. Y con un poco de suerte sobrevivir con el alma intacta. Toma ya. En fin, ahí hoy tenemos ultramisión. El ring. Será última. Ahora me viene alguna surprise. Pues sí. Estaría bien. Así haría para más esto. Vamos a ver. Pues no. Ahí terminaba. Mecachis. Pues se quedó. Se quedó muy cerquita. Sí, sí. A dos capítulos de terminar la campaña. Mecachis. Sí, sí. Me ha hecho muy corta. Se me ha hecho demasiado corta esta campaña. ¿Verdad? Pero bueno, ustedes. Espero que os haya gustado. Si es así, podéis like. Compartirlo. Ponerlo en los comentarios. Decidme que otra campaña me gustaría que os trajese. De momento también quería terminar esta campaña para traeros Vampyr. Seguramente os la traiga hecha con mando, sin teclado. Así no veréis el... Uy. Que se me va, se me va, se me va. De clicar tanto. Ya sabéis, el ruido del teclado que me dicen. Se oye mucho. En fin, espero que con el mando no se oiga tanto. Y bueno, pues nada. Espero que os haya gustado. Os haya encantado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chau, chau.